Soy de la compañía del doctor Franky Salinson, alcalde reelecto de Magdalena, por una noticia que me parece importante. Los distritos de Magdalena del Mar, San Miguel y Pueblo Libre van a activar este proyecto que en la campaña lo escuchamos decir a más de un candidato, que es este Serenado Sin Fronteras, que en realidad es un mecanismo que debería estar ya puesto en práctica hace mucho tiempo en Lima, porque justamente por el incremento de las cifras de la inseguridad ciudadana, lo que se requiere más bien es una acción articular, de las autoridades municipales para combatir la delincuencia, la criminalidad. ¿Cómo está, alcalde? Un gusto. Hola, Mario. Feliz año y felicitaciones por esta nueva reelección. Gracias por estar con nosotros. Cuéntanos cómo va a operar esto, cómo a partir de la iniciativa y cuáles son los pasos que van a darse. Bueno, a ver, Mario. No es un típico Serenado Sin Fronteras que simplemente en persecución podemos arrestar más allá de los límites, ¿no? De hecho, eso también lo vamos a hacer. Pero estamos yendo mucho más allá. Estamos ya desde hoy patrullando, por ejemplo, el límite entre Madalena y San Miguel, con unidades de ambos distritos. De a dos. Una unidad de Madalena, una de San Miguel, en ambos distritos. Con cosa que tenemos más fuerza para intervenir. Algo más. Estamos coordinando los operativos de clausura de locales que causan problemas de seguridad ciudadana, cantinas, ese tipo de lugares. En Madalena, esto está casi resuelto, obviamente, porque soy un alcalde con más antigüedad. Pero aquellos distritos donde hay alcaldes nuevos, como Madalena y San Miguel, consideran que hay algunos locales por clausurar y que no tenían la fuerza de serenazgo para hacerlo efectivo. Ahí entraremos en las otras dos municipalidades a apoyar a esta tercera que requiere. No hay que ser un local, necesitas 100 serendos más de lo que tienes. Entonces, a ustedes les van a proporcionar esta proporcionalidad. Estamos uniformizando los equipos de comunicación. Por ejemplo, estamos a punto de adquirir Tetra en Madalena, pero vamos a hacerlo cuando los otros distritos lo compren. Queremos estar interconectados en todo momento. Y también estamos uniformizando, por ejemplo, Mario, el sistema de videovigilancia. O sea, las cámaras van a ser compartidas en las zonas limítrofes. En vez de tener una misma calle, que es la limítrofe, por ejemplo, una cámara para cada distrito, vamos a tener una, compartimos imágenes, entre otras cosas más. Vamos a compartir los perros de la variedad canina. Absolutamente todo. La idea es que en la práctica, para el ciudadano, sea un solo serenazgo. Es la práctica, ¿no? Y que no te encuentres diferencia entre estar en uno u otro distrito. Así es, así es, ¿no? En los hechos, sabemos obviamente que hay diferentes alcaldes, que hay diferentes gerentes de Segura Ciudadana, en fin. Pero, para el ciudadano va a ser exactamente lo mismo cualquiera de los serenazgos Madalena, San Miguel o Pueblo Libre. Detalle importante, en estas elecciones usted va a estar rodeado de nuevos vecinos, de nuevos alcaldes. O sea, va a estar el de Pueblo Libre, nuevo alcalde, el de San Miguel, nuevo alcalde, el de San Isidro, nuevo alcalde. Así es, así es. Entonces, usted va a estar, digamos, va a ser, para decirlo, el más tío entre los nuevos, digamos. Lo soy, lo soy. A lo que voy es que, no, eso me parece bueno, porque algo se podrá compartir de la experiencia y justamente de proporcionar información. Uno aprende, y aprende también de los éxitos, pero también de los errores, ¿no? De los errores, claro que sí. Y es bueno compartirlo, alcaldes como ellos, que tienen muchas ganas de hacer las cosas bien. En el caso de Eduardo Obleges, el nuevo alcalde de San Miguel, él tiene una experiencia importante. Ha sido gerente municipal, hasta hace muy poco, de otro distrito, y ha sido regidor, ¿no? Correcto. En el caso de, y es amigo mío hace mucho tiempo, en el caso de Pueblo Libre, si bien no tiene experiencia municipal, tenemos una amistad también de años. O sea, ¿por qué lo digo? Porque así es importante. Hay, hay... Que hay una buena relación. Así es, hay una muy buena relación, y es importante esto para trabajar. Y en el caso de Jesús María, ha vuelto un alcalde con quien ya trabajé antes, fuimos alcaldes al mismo tiempo con Carlos Brindas. Excelente relación también. Con él, los siguientes días estamos también preparando algunos trabajos en común, obras en conjunto, seguridad ciudadana. A quien no conozco, pero de quien tengo las mejores referencias profesionales y personales, es de nuevo alcalde de San Isidro. Bueno, Manuel Velarde, cuando usted fue ministro en la época prista, él fue jefe de la SUNAT. Así es. O sea, compartieron una época trabajando con el mismo gobierno. Así es. Pero bueno, las mejores referencias de Manuel, de hecho ya lo llamé, he pedido una reunión la siguiente semana con él, para comenzar a trabajar coordinadamente, y más aún con San Isidro, que ahí se llama... Este problema limítrofe aún no resuelto, ¿no? Aún no resuelto y que lamentablemente va a demorar mucho más, no depende de nosotros. Y de lo que se trata, Mario, mientras tanto, es de trabajar ambos por la zona con respecto a los vecinos. Hay vecinos que pagan a Magdalena y hay vecinos que pagan a San Isidro en ese sector. Dos tercios pagan a Magdalena, un tercio a San Isidro, lo que significa en la práctica que ambas municipalidades están obligadas a dar servicio y hacer las obras. Entonces no hay derecho a que nadie recambie por eso. Ahora, esa solución de los problemas con San Isidro va a implicar una ley del Congreso, tengo entendido. Acaba, como los límites se crean por ley, toda solución, que pueda comenzar de cualquier manera, termina siempre formalizándose con ley del Congreso. Una ley. Entonces se requiere una decisión legislativa. Finalmente sí. Y estamos viendo que el Congreso demora mucho, que lamentablemente la política en el país se está degradando. No anda por buen línea, ¿no? No, se está degradando, se está descomponiendo, lo claramente, y que las autoridades en el Perú parecen que no saben cuál es su función, porque se dedican a otras cosas, ¿no? A sustar, a destruirse. Entonces no creo que eso salga rápido, a eso me refiero justamente. Pero bueno, no creo que ningún ciudadano que vive en un sector indefinido, en límites, se sienta afectado por esto. Porque paga un municipio y tiene doble recojo de basura, el camión de basura de San Isidro pasa en la mañana, el de la noche, el de Madrena de la noche. Y por tanto espera mucho más de su municipalidad. Claro, o sea, ellos no se han perjudicado. Esperan poco sus congresistas, esperan más de los alcaldes, de verdad que sí. O sea, el vecino comprendido no se ha perjudicado en la medida de que no hayan ese tipo de conflictos vergonzosos de tercerinos, que se agarran a golpes, ni nada de eso, ¿no? Alcalde, Costa Verde. O sea, la verdad, uno pasa por ahí y no deja de indignarse por lo que hemos visto. No sé cómo lo considera usted, si ha habido improvisación, negligencia, falta de cariño por la gente, por la ciudad, pero la verdad es indignante lo que uno... ¿Cuál es la solución? ¿Usted considera, por ejemplo, que el alcalde de Castañeda va a poder acelerar las obras? ¿De qué depende? ¿Cómo lo ve usted? A ver, yo creo, a ver, voy a dar claro. La gestión de Susana Villarán, ella es una mujer que todos conocemos, honesta, que tenía grandes sueños para Lima, pero creo firmemente que el equipo no la supo acompañar. El tramo de Magdalena con San Miguel, que complementó las obras, porque ya habíamos hecho muchas obras Magdalena-San Miguel, con apoyo del Ministerio de Vivienda, del Gobierno Central, en fin, tuvo 18 ampliaciones. Escúchalo bien. Cada vez que una obra se hace, por cada ampliación hay que pagarle más al contratista. Por supuesto. Esta obra, que se hizo en Magdalena-San Miguel, tuvo 18 ampliaciones. O sea, demoró mucho más y costó mucho más. Eso implica que el diseño inicial estaba mal hecho. Así es. Entonces, ¿por qué fue Magdalena y mucho de esto se replica, digamos, la Costa Verde en Villa de Salvador? El mar se la llevó, ¿no es cierto? ¿Qué pasó Magdalena, por ejemplo, para que eso demore mucho más? Habían presentado un paso desnivel, pero ese paso desnivel, Mario, se había hecho para hacer el proyecto, ¿cómo debería ser ese paso desnivel? Se había hecho el estudio de suelos. Bueno, el estudio de suelos estaba mal hecho. Y, por lo tanto, todo el proyecto que iba sobre ese suelo, equivocadamente el que creían, se tuvo que modificar. Claro, cuando comienzan a hacer la obra, se dan cuenta que el suelo es diferente a lo que dice el estudio. Y entonces hay que hacer un nuevo estudio y un nuevo proyecto. Y me imagino, alcalde, que esa empresa, esa institución, ¿quién hizo el estudio de suelos? No lo sé, pero tiene una responsabilidad gravísima, ¿no? Esa es que no ha hecho un estudio de suelos. Exacto. Si ese proveedor está ahí, jamás habría que volver a contratar para el Estado. Por supuesto. No sé quién fue porque no lo hizo mal. Por la pérdida de horas y de retorno. Claro, y es mucho dinero. Entonces, la empresa contratista no es responsable de eso, porque la empresa contratista no ha hecho el expediente, ni ha hecho el estudio de suelos. Eso lo ha hecho la municipalidad con otra empresa, te contrato a ti, empresa, para que hagas algo, y cuando vas a hacerlo no puedes porque el suelo es de relleno. Pero es curioso igual, y hay que decirlo también claramente, que cuando sale la gente de MAPE dice que han descubierto que el suelo de la Costa Verde es de relleno, ¿no? Bueno, eso lo sabemos todos, ¿no? O sea, lo es cierto. Descubrieron a América. Así es, o que había agua, una napa freática a muy poca profundidad. Eso lo podemos sospechar cualquiera que no es experto, no es ingeniero. Bueno, el pozo de agua en Magdalena, donde llenamos los camiones de cisterna para Real Magdalena, está a escasos metros de uno de los puentes donde descubrieron que en plena obra que había agua. Hubieran visto al costado y estaba nuestro camión llenándose de agua, ¿no? Entonces, en realidad es una improvisación que ha hecho mucho daño a Lima, muchísimo, no creo que la alcaldesa haya tenido que ver con eso, pero la rodearon mal y la dañaron por esto, ¿no? Las obras nunca terminaban. Pero el problema, alcalde, es que no la dañan a ella, no dañan a nosotros, a los conductores, a los que tenemos que pasar una hora atascados en el tráfico. ¿Qué podemos hacer? ¿Usted cree que cuál es la solución para, digamos, acelerar la obra? Pero yo creo que no se trata de acelerar, se trata de que quede bien. Yo creo que, obviamente, trabajemos de noche, o sea, yo no sé, en la ciudad es entendible que no se trabaje de noche porque la gente tiene que dormir. En la Costa Verde, en la parte baja, ¿por qué no acelerar? Trabajar de noche. La idea de no hacer obras, por ejemplo, en la Costa Verde en verano, tiene lógica en el sentido de no perjudicar a los bañistas. ¿Pero en qué va a perjudicar a los bañistas? Que un carril que está sin terminar y que nadie lo puede usar... Se haga a las 7 de la noche, 8 de la noche. No, y que se haga de ella también, si nadie lo está usando. Esa pista, aún no terminada, nadie la está usando. Entonces, hay que usar criterios y no aplicar la ley a rajatabla, porque la ley tiene una lógica. Y en algunos casos, como lo que te estoy diciendo, no construir de noche, donde hay gente. La ley no lo explica, pero eso es evidente. Y eso también va de la mano con este tema de la autoridad de la Costa Verde. O sea, entiendo que se creó esta autoridad con el objetivo de crear, digamos, toda una zona turística, una zona de recreación. Pero, digamos, al final lo que vemos es que cada municipalidad termina trabajando por su lado. A ver, casi todas las obras que se han hecho en la Costa Verde, buenas y homogéneas, además, en Madalena, en Miguel, Barranco, en fin, hacemos el hecho de los alcaldes, parte de dinero en municipios, parte de dinero en bancos materiales, inicio de vivienda, hemos tenido apoyo de los presidentes para esto. Entonces, efectivamente, la autoridad del proyecto de Costa Verde, al menos en el periodo pasado, también fue un obstáculo. Ahí también veíamos, por ejemplo, al presidente de la autoridad insultando a los alcaldes, quedamos miembros de la autoridad o atacándonos públicamente, son conductas que deben terminar en el Perú. Las autoridades no son elegidas para atacarse y menos públicamente. Hemos sido elegidos para trabajar. Y cuando comienzan los ataques públicos, lo que se hace es romper el diálogo y toda posibilidad de trabajo en conjunto, que es lo que necesitan los ciudadanos, ¿no es cierto? Entonces, evidentemente la autoridad del proyecto de Costa Verde, el alcaldes de Lima va a cambiar a la representante, ya debe haberlo hecho, seguramente retomaremos la dinámica que tuvimos antes, que era mejor que la de los últimos cuatro años. Y en realidad la Costa Verde, no podemos perder la vista, es un lugar emblemático de esa ciudad, clave para el desarrollo de Lima. Magdalena siguió anunciar que tenemos en mano para la Costa Verde. El mes pasado ya la Marina nos dio la resolución final, reserva del área acuática para que Magdalena pueda hacer espigones y de esa manera, Maro, amansar el mar. Así es que es la zona madurada. Para que la gente se pueda bañar. Perfecto. ¿No? Entonces Magdalena va a tener playa, dentro de un par de años, playa, mansa. Y en ese sector estamos construyendo piscinas, canchas de fútbol, una serie de elementos que van a permitir que la gente baje, porque también, seamos claros, pasa si no ves a un ser humano abajo. Hay unas veredas y una... Pero la gente va a bajar cuando hayan otros elementos, como piscinas en verano, porque los jóvenes bajen. También estamos predictando, tenemos el expediente listo, el skate park más grande de Perú. Está ya listo el expediente para hacerlo acá. Los jóvenes bajarán en busca del mejor skate park del país. Qué bueno, Alcalde. 3.000 metros cuadrados. Entonces, tenemos que ya hacer cosas en serio, cosas de verdad. Que la gente quiera bajar, que hayan disfrutado de su cosa. Alcalde, muchísimas gracias por estar con nosotros. Éxitos nuevamente. Muchas gracias. No necesito de éxitos, porque sé que usted es una persona que tiene mucha experiencia, pero ojalá que sea lo mejor para su vecino. Muchas gracias. Este nuevo periodo. Y bueno, recién nos vemos, Mario. Feliz año. Igualmente. Y muchos éxitos. Y como te dije en ese momento, mucha felicidad. Estaremos en contacto, por supuesto, alcalde presencial. Nos vamos en vivo desde Palacio de Gobierno.